Pues bien, hace una semana les hice una encuesta en donde les pregunté si querían que subiera el análisis completo o si querían que hiciera dos partes, a lo que ustedes me respondieron, oye, sí, súbelo completo, pero no pude, ustedes estuvieron bien, yo fui la que se equivocó y fue culpa de mi editor porque mi editor no soportaba un video tan pesado, o sea, si mi editor no soporta un video de 3 minutos, mucho menos uno de 20, así que me tocó repartir el análisis en dos partes. Así que aquí está la segunda parte. ¿Y cómo se consigue el final verdadero? No quiero largar tanta la vaina. Vas al capítulo 9, haces que poniéndose infectado y te lo pasas, luego vas a campamentos, modo de enjambre, pones el código 467854, luego te vas al laboratorio y este código todo raro que no sabíamos cómo se resolvía, pues resulta que es un abecedario. Vas a tener que quitar las cuatro ventilaciones con la llave inglesa y te darán cuatro números, luego tendrás que escribirlos en el teclado en inglés, ¿no? Por ejemplo, si el número fuera cuatro, tenés que escribir cuatro en el teclado en inglés, con esta tabla de aquí, y luego de ahí empieza la cinemática del final verdadero. Nosotros le decimos a Mimi que trate de contactar a unos militares para poder salir de ahí, luego nos encontramos con Willow y con Tigre que se estaban peleando de las mechas y le decimos a Willow que se detenga, que ya que le pare a la guerra. Y Tigre le dice, Willow y si ya parale la guerra, era mejor como éramos antes, tenemos el mismo dolor, tenemos el mismo sufrimiento, es mejor vivir en convivencia que seguir peleando. Luego llega Mimi y dice, oigan chicos, perdón por interrumpir su hermosa moraleja, pero tienen que ver esto. Luego, salimos y aparece un helicóptero militar, que al parecer no estaba alegre de llamarnos, por lo que mencioné anteriormente. Luego aparecen un montón de infectados de la tierra, y los militares estaban a punto de atacarlos, pero ¡push! Luego nos encontramos con este sujeto, otra vez. Él nos dice que está decepcionado de nosotros, él nos dice que está decepcionado de nosotros porque lo único que quiere hacer es salvar al mundo de la destrucción, porque la cura lo único que está haciendo es causar guerra a toda la ciudad, porque si solo hay una cura y 30 millones de personas, imagínate eso. Ah, y también nos dice que se llama Tío. Tío. O sea, ¿no tenías un mejor nombre? O sea, no sé qué es peor, ¿tu nombre o que el hombre de Breguin se llame Malito? Porque ese nombre yo creo que es peor. Pues, como no me gusta tu nombre, Tío, es que tu nombre... Te seguiré llamando, no sé, el hombre del sombrero porque así te conozco yo. Nosotros le decimos que no, la cura no va a causar ninguna destrucción, porque la cura lo que va a hacer es cambiar al mundo. Sin embargo, el hombre del sombrero se niega y dice, voy a resolver esto por mi cuenta. Y ahí empieza. Sale. ¿Qué es eso? O sea, no sé, es qué cosa... ¿Qué es eso? O sea, ni siquiera el monstruo debajo de mi cama tiene tanta flexibilidad como eso. Nosotros tenemos que ir por el mapa, tenemos que resolver los cuatro puzles que nos ponen, que aparecieron en el capítulo 1, capítulo 8, 9, 10 y 11. Son en total cinco puzles. Y luego tenemos que estar en esta habitación y darle la espada de madera a Pony, la espada de esgrima, así, y el bate a Georgie. Para que ellos eviten que sus alucinaciones los atrapen. Lo cual hace que la teoría de que Georgie estuvo en contacto con él, la insolencia, tenga sentido y lo de sí también. Bien, luego, como estamos en nuestra propia mente, y esto es versión Gravity Falls o algo así, nosotros cogemos y en nuestra propia imaginación nos imaginamos a Cici, a Pony y a Doggy peleando contra el hombre que nos estaba persiguiendo. O sea, el tío. Y luego de herirlo y hacer que se vaya al fondo, bien al fondo, quien sabe a dónde, terminamos venciéndolo. Pony nos agradece por haberlo salvado, ya que dice que ya le había pasado antes, pero que no había sido tan agresivo como hoy. Y Georgie también nos agradece. Luego Willow se disculpa con Tigri por haberlo hecho sufrir, ya que ella no estaba pensando bien lo que estaba haciendo, ella solo estaba pensando en vengarse. A lo que Tigri dice, bueno, yo te perdono, pero es la última oportunidad que te doy y ojo la desperdicias. Y como Willow sabe que los militares no nos van a llevar con ellos porque, corrupción, Willow decide viajar por su cuenta con Tigri, pero esta vez que Tigri mande. Y Tigri dice, pues no sé, no soy bueno mandando, pero bueno. Nosotros nos despedimos de Willow y Willow dice, oye, esto no es un adiós. Pero ey, las risas no faltaron, ¿eh? Y bien, luego de esa despedida empiezan los créditos. Oh, no, 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 demasiado largos los créditos y ya el video está demasiado largo como para poner un crédito de 5 minutos. Luego de ver toda esta historia muy bonita, no es el final. Aparece Kona, Mimi, Jirafi, los niños y nosotros. Y Sisi, en una, en la casa de Kona. Y Pony tiene una revista y dice, oye, ¿puedes creer que las zanahorias subieron de precio en Latinoamérica? Y Sisi le dice, oye, ¿y si cultivamos las zanahorias? Y Pony prefiere pagar un montón de dinero por las zanahorias que cultivar zanahorias. Y bien, esto parecía completamente normal hasta que la cámara se aleja y aparece un tipo de distorted memory. Lo que lleva a demasiadas, pero demasiadas preguntas. Primero, ¿realmente salvamos a Sisi o no? Mi teoría es que no. Si ustedes los piensan, el hombre se llevó a Sisi. Y si el hombre fue vencido, entonces, ¿dónde quedó Sisi? ¿Sí? ¿Dónde quedó Sisi? ¿Cómo? ¿Cómo y dónde quedó Sisi? Si Sisi estaba en Lucela, eso significa que nosotros tuvimos que viajar hasta Lucela para darle la cura a Sisi y nos devolvimos. Eso no tiene sentido. Y si esto realmente es real, entonces, ¿qué pasará después? Es decir, que se han apoderado de lo que creíamos creer y nos hacen creer que creíamos que los pensamientos que hemos tenido son pensamientos que creemos que creíamos. Lo segundo es de que presiento que la teoría de Intercity y los militares sí tiene que ver porque una de los sargentos que apareció ahí tiene nombre. Y si esto no tuviera importancia, ¿de qué serviría ponerle nombre a un personaje que no volveremos a ver? Este personaje sí tiene nombre y diálogo como para decir, así es que lo veremos después. Y bien sobre mis expectativas... Y bueno chicos, este fue el análisis y teorías más largo que he hecho en mi historia. Y el final de Piggy. Le quiero dar un gran agradecimiento a Minitoon. Porque tú Minitoon creaste un muy buen juego. Te quiero dar las gracias. Porque cambiaste la vida de muchas personas. Porque la historia y todo es completamente hermosa. Y sin tu esfuerzo y sin tu ayuda, muchos de nosotros, ¿quién sabe qué hubiéramos hecho en este momento? Te quiero dar las gracias a ti Minitoon. Y tú que estás viendo este video, también te quiero dar las gracias. Y quiero felicitarte. Te quiero felicitar por haberte quedado con Piggy hasta el final. Muchas personas en el camino se fueron. Muchas personas que eran fans de Piggy se fueron. Ya que... Ay, es que Piggy es un juego repetitivo. Pues sí, es verdad. Piggy es un juego repetitivo. Hasta incluso Minitoon lo dijo. Pero la gente que está aquí en este momento, no está por Piggy principalmente. Sino por su historia. Así que si tú estás aquí hasta el final. Que te quedaste dos años esperando el juego. Te felicito. Y un aplauso. Para Minitoon y para nosotros. Sé que Minitoon no verá este video, pero igual. Y bueno chicos, este fue el video de hoy. Díganme en la caja de comentarios qué les pareció este capítulo y este gran final de Piggy. Y estaré haciendo otros videos respecto a eso, pero igual. Hay que esperar, hay que esperar. Es triste que se quede, pero hay que ser fuertes. Y bueno chicos, no olviden suscribirse. Es gratis. Denle like al video. Y en serio, si tienen alguna idea o quieren que haga otro video, díganme. Porque estoy perdida. No sé ni qué subir. Y bueno chicos, nos vemos hasta la próxima. Chao.